Porque mi mente está fuerte Bueno gente, yo creo que el gran perdedor aquí El gran perdedor del UFC 294 no es Volkanovski, no es Kamaru Guzman Creo que el gran perdedor aquí se llama Sean Sterling Y lo voy a decir así, sin que me quede nada por dentro Creo que Sean Sterling es el gran perdedor de este evento enumerado UFC 294 señores Creo que Sean Sterling ya se puede ir despidiendo de su cinturón de 185 libras Y más luego de haber visto la victoria que tuvo Kansas Chimaev ante Kamaru Guzman Creo que mucha gente no va a estar de acuerdo en mi opinión Creo que mucha gente no va a estar de acuerdo en esto Y creo que se le está quitando mucho mérito a la victoria que tuvo Kansas Chimaev sobre Kamaru Guzman Creo que se le está desacreditando bastante Y se le están buscando de todas las maneras posibles los huecos de Kansas Chimaev Que lógicamente sabemos que tienen huecos Todos los peleadores tienen huecos, esto es una realidad Por muy completo o muy bueno que seas como peleador O por muy completo o muy bueno que sean los peleadores en UFC Sea el peleador que sea Todos tienen algún que otro hueco Esto es una realidad y sabemos que Kansas Chimaev tiene huecos en lo que es su cardio Y tiene huecos en lo que es su pelea de striker Esto es una realidad Pero más allá de eso señores Una vez más vuelvo y repito El gran perdedor aquí se llama Sean Sterling Ni siquiera Kamaru Guzman En esa pelea entre Kansas Chimaev y Kamaru Guzman Creo que Kamaru Guzman ganó más de lo que perdió Si bien salió perdiendo esa pelea Creo que ganó más ¿Por qué? Porque estábamos dando a Kamaru Guzman prácticamente por muerto Con 36 años Con 2 derrotas consecutivas Ahora esta es la tercera derrota consecutiva que tiene Creo que lo estamos dando por muerto completamente a Kamaru Guzman Sin embargo Kamaru Guzman tomó una pelea Con corto aviso Con 10 días solamente para prepararse Hay que tener en cuenta que tuvo que viajar Del Estados Unidos hacia Abu Dhabi El jet lag es una cosa que hay que tener en cuenta El jet lag es un factor que le iba a jugar en contra A Kamaru Guzman más el corte de peso Más pelear en una división superior a la que él estaba adaptado a pelear Y aún así logra hacer una buena pelea A Kamaru Guzman me refiero Y más peleando ante un tipo como Kanser Chimaev Sumamente dominante Sumamente explosivo Un tipo que no tiene ni siquiera 30 años Kanser Chimaev me estoy refiriendo en estos momentos No tiene ni siquiera 30 años Sumamente técnico Sumamente bueno Sumamente grande Sumamente fuerte Por tanto Kamaru Guzman gana más de lo que perdió Ya lo damos por muerto Y ahora creo que Kamaru Guzman todavía tiene algo más que mostrar Kamaru Guzman todavía tiene algo más que mostrar Y aquí por lo menos esto fue lo que yo vi Creo que Kamaru Guzman me dejó a mí la sensación De que aún tenemos Kamaru Guzman Aún tenemos un par de años con Kamaru Guzman Dándolos muy buenas peleas Vamos a ver lo próximo que sigue Pero bueno A lo que voy en este video Y es que Chang Strayland señores Como bien sabemos El campeón de 185 libras Y Dana White prometió Que el que saliera victorioso de la pelea Entre Kamaru Guzman y Kanser Chimaev Iba a ser el próximo retador al título Que aquí Bueno Podemos estar de acuerdo en que Si la pelea hubiera estado mejor Si hubiera sido 5 asaltos La pelea fue a 3 asaltos Ya esto lo hemos estado hablando en el canal Pero la realidad del caso Ahora mismo Es que Kanser Chimaev Se va a estar enfrentando a Chang Strayland O esto es lo que se supone Que debería pasar Ya que Dana White lo prometió Dana White dijo Quien gane va a ir a por el cinturón Chang Strayland ya se le hablando Respecto a esto Diciendo que no se lo merecía Pero bueno Ya esto De que se lo merezca o no Kanser Chimaev Es esta oportunidad titular Ya esto Lo podemos hablar Y lo vamos a estar hablando En próximos videos Así que estén pendiendo el canal Pero más allá de todo esto Señores Creo que Si nos ponemos a mirar La lucha Que tuvo Kamaru Usman Contra Kanser Chimaev Si nos ponemos a mirar Lo técnico que fue Kanser Chimaev En esta pelea Creo que Chang Strayland No tiene muchas posibilidades Ante Ante Kanser Chimaev Creo que las posibilidades De Strayland Son sumamente pequeñas Ante Ante Kanser Chimaev Y ahora tú me puedes decir No subestimes a Chang Strayland Ya vimos lo que pasó Contra Israel a la desaña No se puede subestimar Y es cierto No podemos estar subestimando A los peleadores Pero es que señores Ustedes vieron el primer asalto De Kanser Chimaev Contra Kamaru Usman Ustedes vieron La superioridad Que mostró Kanser Chimaev En la lucha Ustedes vieron ese primer asalto En el cual Kanser Chimaev En ningún momento Soltó a Kamaru Usman Ustedes lo vieron incluso Kamaru Usman Hace un slam hacia adelante Y aún así No se logra zafar No logra levantarse Contra Kamaru Usman Que en su momento Fue un campeón Sumamente dominante En 170 libras Que llega a esta pelea Con un 98% De defensa Contra arriba Ustedes vieron eso Un 98% De aciertos De defensa Contra arriba Es una locura En UFC Creo que el único Que tiene 100% De deficiencia En cuanto a defensa Contra arriba Ahora mismo Es Kanser Chimaev Entonces esto es una locura El único que había logrado El rival A Kamaru Usman Había sido Leon Ewell Ni siquiera Kobe Covington Que tiene una lucha Sumamente elevada Que tiene un nivel De lucha sumamente grande Entonces teniendo Esto en cuenta señores Teniendo en cuenta Que Sean Stryland Es un peleador Que es un striker Que su nivel de lucha No se No se que nivel Tendrá de lucha El ha dicho Que lo que son Los sparrings De entrenamiento El practica Bastante lo que es Esa lucha Esa defensa Contra arriba Que si puede tener Una pelea de lucha Con cualquiera El ha dicho estas cosas Y ha dicho Que nunca lo utiliza Pero teniendo en cuenta Esto Teniendo en cuenta El nivel de lucha No de pelea En el suelo Que mostró Kanser Chimaef Ante un ex campeón Como es Kamaru Usman Que su base Viene precisamente De la lucha Yo creo que Sean Stryland Teniendo un primer asalto Contra Kanser Chimaef Como el que tuvo Kanser Chimaef Contra Kamaru Usman Yo creo que Sean Stryland No aguantaría eso señores Sean Stryland No aguantaría Ese primer asalto Con esa presión Con esa intensidad Que pone Kanser Chimaef En el suelo El no lo aguantaría Creo que terminaría Siendo sometido Y no creo que tenga La suficiente técnica Como para aguantar Como pudo aguantar Kamaru Usman Porque Kamaru Usman Lógicamente Tiene la técnica Porque su base Viene de la lucha Entonces claro Kamaru Usman Podía o pudo Y lo hizo Pudo aguantarle Ese primer asalto De intensidad De estar buscando El sometimiento Todo el tiempo Kanser Chimaef Me refiero Sean Stryland No creo que tenga Estas condiciones No creo que tenga Esta técnica Para aguantar Esto de Kanser Chimaef Ahora si bien Tú me puedes decir Que no es tan fácil Que sería una pelea complicada Porque Sean Stryland Es un peleador Que es un striker Que tiene muy buen cardio Y que en Kanser Chimaef Tiene un cardio Bastante deprolable Un cardio Bastante mejorable Yo estoy de acuerdo Con eso Estoy de acuerdo En esa parte Pero no creo Con una pelea Entre estos dos En una posible pelea Entre Sean Stryland Y Kanser Chimaef No creo que sea una pelea Que se mantenga En lo que es el striker No creo que Kanser Chimaef Se quede Como hizo contra Gilbert Bruns A pelear En lo que es A tener una pelea De pie No creo que vaya a hacer eso Creo que él buscaría Al momento Como hizo contra Kamaru Usman Buscar finalizar la pelea Buscar finalizar pronto la pelea Y no llegar hasta el quinto asalto Hasta ahora señores Yo creo que la única duda Que se puede tener Contra Kanser Chimaef Es que no lo hemos visto En rondas de campeonato No lo hemos visto Con un cuarto asalto No lo hemos visto Con un quinto asalto ¿Por qué? Porque las únicas dos peleas Que han llegado A tres asaltos Y han llegado a decisiones De Kanser Chimaef En la UFC Es ahora Ante Kamaru Usman Y la pelea Ante Gilbert Bruns ¿Qué pasa? Que la pelea Ante Gilbert Bruns Kanser Chimaef Apenas Busca llevar la pelea Al suelo Todo el tiempo Él se mantuvo En lo que es el striking Que de hecho El entrenador Que tenía en ese momento Se lo reprocha Le dice ¿Qué estás haciendo? Apégate al plan de pelea Porque Kanser Chimaef No se estaba pegando Al plan de pelea ¿Por qué? Porque en ese momento Kanser Chimaef Se estaba dejando llevar Un poco por lo que son Por lo que eran las emociones Que contra Kamaru Usman Al pie de la letra Prácticamente todo el tiempo Exceptuando algunos Que otras ocasiones En la pelea Siguió prácticamente Todo el tiempo El plan de pelea Que tenía Que era Lógicamente Llevar la pelea al suelo Y tratar de finalizarla Tratar de dar una buena actuación Que desde mi punto de vista La dio Hay muchas personas Que no están de acuerdo en esto Hay muchas personas Que no le parecen Una pelea entretenida A mí en lo personal Si me lo pareció ¿Qué pasa? Que peleando contra Sean Estrellan Realmente Podemos tener la duda ¿No? De qué pasaría Si Kanser Chimaef Con el cardio que tiene Llegar a 5 asaltos Llegar a 4 asaltos Pues a lo mejor Tú puedes tener la duda De que No le aguantaría ¿No? Llegar a 5 asaltos O no aguantaría una pelea Llegando hasta el quinto asalto Contra Sean Estrellan Yo estoy totalmente En desaguerdo Con esto señores Yo creo que una pelea Entre Kanser Chimaef Y Sean Estrellan Creo que Kanser Chimaef Puede llegar a someter A Sean Estrellan Lo puede llegar a someter Por el nivel de lucha Tan grande que tiene señores Porque Kanser Chimaef No es el típico luchador Que te derriba Y busca tener tiempo de control Kanser Chimaef Más bien tiene una lucha efectiva Una lucha que está Todo el tiempo Buscando un posicionamiento Para hacerte Un gran ampound Bastante intenso O más bien Para finalizarte Y no creo que El nivel de lucha Con mucho que lo entrene No creo que el nivel de lucha De Sean Estrellan Sea tan alto Como para aguantar El nivel de lucha Y la intensidad Que propone Kanser Chimaef En el suelo señor Entonces esto es una realidad Y hay que tenerla en cuenta Creo que esta pelea Deberíamos estarla viendo En el 2024 Creo que esta pelea Debería darse Que el Anahuay Debería Cumplir Lo que fue su promesa Cumplir Cuando el dijo Que quien saliera Vitorioso Iba a pelear Contra Sean Estrellan Sean Estrellan Está diciendo Que no se la merece Y ya les digo Esto va para otro video Que posiblemente Lo estemos haciendo En el canal Pero si tengo que dar Una predicción ahora Ya sé Que lógicamente Cuando hay una pelea De campeonato Casi siempre Damos como favorito El campeón Pero en este caso Es este caso Que son las excepciones Esto es una excepción Aquí yo haría Si tengo que hacer Una predicción adelantada Yo haría Como favorito A Kanser Chimaef Simplemente por el juego De lucha tan intenso Que tiene Que Sean Estrellan No tiene para nada Ni siquiera de lejos Y esto es una realidad Señores que tenemos que aceptar Y a lo mejor Lo estoy subestimando un poco A lo mejor si Pero ahora mismo Con la pelea que acabo de ver yo De Kanser Chimaef Contra Kamaru Usman Sabiendo el nivel Que propone Kamaru Usman Sabiendo el nivel De peleador que es Kamaru Usman Y viendo lo que hizo Lo que pudo hacer Kanser Chimaef Creo que Sean Estrellan No tiene muchas oportunidades A nivel suelo Contra Contra Kanser Chimaef Es que no las tiene señores Y si Ya sé que hay que tener en cuenta El cardio que tiene Kanser Chimaef Y hay que tener en cuenta El cardio Que tiene Sean Estrellan Que Sean Estrellan Es un tipo que sabe Dosificar muy bien Lo que es su cardio Y es un tipo que tiene Una estrategia de pelea Que siempre sigue al pie de la letra Esto es una realidad Pero señores No subestimemos A Kanser Chimaef No subestimemos A Kanser Chimaef Creo que Esto se está viendo bastante Se está subestimando mucho A Kanser Chimaef Porque supuestamente No logró finalizar un tipo Que tomó una pelea Con 10 días Anticipación solamente Gente Tenga en cuenta Que Kamaru Usman No es un pastel Tengan en cuenta Esto Tengan en cuenta Que Kamaru Usman Ha sido uno de los campeones Más dominantes De 170 libras No es mejor De todos los tiempos De 170 libras Porque no lo es Pero si ha sido Un campeón sumamente dominante Se puede decir Que está en la conversación De los campeones Más dominantes De 170 libras Señores Esto es una realidad Esto es una realidad Tengan en cuenta Esto señores Ténganlo en cuenta Ya les digo Para mí Si tuviera que haber Una predicción adelantada Ahora mismo Yo doy como favorito A Kanser Chimaef Ante un Sean Estrellan Gente Déjenme ustedes Saben lo que piensan Déjenme ustedes Su opinión Que creen Respecto a esta pelea Quien darían como favorito En una posible pelea Entre Kanser Chimaef Y Sean Estrellan Yo los voy a dejar por aquí Gente Los voy a estar leyendo En los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo video Chau Chau